El Departamento de Policía del Magdalena Medio, a través de actividades de registro y control, ha logrado la captura de cinco personas por diferentes delitos en las últimas horas. Desde el día de hoy llevamos cinco capturas, de las cuales hay tres por porte de estuprofacientes, entre esas de resaltar 68 dosis de marihuana y igualmente 48 dosis del tema de clorhidrato y cocaína. Se logró la captura en flagrancia de alias El Zorro, en el barrio Primero de Mayo, a quien se le halló en su poder 60 dosis de marihuana, las cuales estaban listas para comercializarse. También lograron la captura en flagrancia de alias John y alias Jefferson, a quienes se le halló en su poder una pistola calibre 9 milímetros y cuatro cartuchos 9 milímetros. Y por último, las autoridades logran la captura de alias Miguel y alias John, a quienes se le halló en su poder 48 dosis de cocaína, las cuales estaban listas para su comercialización. Los cinco capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica.